Vamos a tener en línea a Martín Bazán, subdirector de CB Consultora de Opinión Pública. Martín, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Matías, Urtac, todo el equipo de La Tenchera. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Bueno, Martín, a nivel político, nada, la confirmación de algo que ya sabíamos, ¿no? La pésima relación entre el presidente y la vicepresidenta, pero ayer parece que se cortó todo. ¿Cómo hay que analizar esto? Bien, sí. El famoso problema que ha tenido la Argentina con sus vicepresidentes, ¿no? Yo creo que lo más peligroso es el tiempo que le queda de gestión todavía a Javier Milei, con cortocircuitos que empiezan a aparecer muy temprano, y sobre todo también con una victoria de Villaruel que, por lo menos en términos de imagen, ni de tanto o más que Javier Milei, ¿no? En términos de aprobación. Hay que ver cómo la termina afectando esto, porque hoy los votos de la libertad avanza pasan mucho por la imagen de Javier Milei, pero en términos de imagen, Victoria Villaruel tiene los mismos o más votos, hoy por lo menos en términos de opinión pública, que el propio Javier Milei, también porque llega a otros lugares, ¿no? Porque tiene esa cintura política de, por ejemplo, poder sacarse una foto como la que vimos hace unos días atrás, en donde también eso termina teniendo una repercusión política interna para dentro de la libertad avanza. Bueno, Martín, esa imagen positiva que tiene la vicepresidenta, esos puntos que ha conseguido, ¿son realmente de ella o son producto de estar cerca de Milei? En consecuencia, en el conjunto, ella tiene ese respaldo de ese sector. ¿O son votos de ella? ¿O realmente el sector la quiere a ella? No me termina de quedar claro esto. Bien, eso es lo que tendremos que ver de acá en adelante. Hoy son más de Javier Milei que de ella, porque la construcción política y la construcción de la imagen positiva de la libertad avanza y del gobierno como oficialismo se sustentó bajo la imagen de Javier Milei. Un Javier Milei que empezó por allá hace más de un año con una intención de voto de 30 puntos, que lo llevó después a estar dentro del balotaje y que después otro 25, 26% más optó por apoyarlo y hoy más del 50% sigue teniendo una imagen positiva de Javier Milei. Y Victoria Villarroel ha sabido acompañar esa imagen y ha ido construyendo su propia imagen a la par de Javier Milei. El tema es saber si se diferencian o si se distancian, cuánto de ese 56, 55, 50% que hoy tiene una imagen positiva de Javier Milei, termina dándole o yéndose con Victoria Villarroel. A mí me parece que serían muy pocos y que más allá de que hoy tenga una muy buena imagen de Victoria Villarroel, la mayoría se sustenta bajo la espalda del presidente. Martín Bazán, ¿cómo te va Raúl Obaje? Te saluda, es un placer. Vos sabés que, a ver, hace poquito se ha ratificado la condena en su contra, estoy hablando de Cristina Kirchner, y ha habido otras malas noticias para ella que tienen que ver claramente con el hecho de que se le haya suspendido la jubilación de privilegio y algunas cuestiones más. Sin embargo, a pesar de eso, algunos números, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, claramente, arrojaron algún que otro resultado bastante esperanzador para la ex vicepresidenta. Tengo entendido, no sé, y esta es la pregunta, vos seguramente tenés números más claros que nosotros, pero en algún punto se hablaba de que ella tiene casi un 38% que la ubica como la tercera política de mejor imagen en el país, detrás de justamente Villarroel y Milei. En algunos, para algunos sorprende esto, para otros, bueno, es parte de lo que sabemos que puede dar Cristina, ¿no? Tiene un piso claro. ¿Vos cómo estás manejando o qué ves de esto? Bien, en fin, yo la verdad no lo veo como la tercer dirigente a nivel nacional con mayor imagen. Sí, dentro de la provincia de Buenos Aires, hoy tiene una imagen positiva importante y puede cuidarle de igual a igual al propio Javier Milei o a cualquier dirigente del oficialismo o del PRO o del partido político que sea. Me parece que hoy la imagen de Cristina Fernández se sustenta sobre todo por lo que pasa dentro de la provincia de Buenos Aires y en el interior, en algunos lugares le va muy mal, incluso superando el 80% de imagen negativa o más del 80% en Córdoba, en Mendoza, en San Luis, en distritos que terminan tirando para abajo y que creo que no llegaría a ese hoy 38, 37% a nivel país, ¿no? Sí es cierto que hoy dentro de la provincia de Buenos Aires tiene números buenos, sobre todo teniendo en cuenta que no está en el centro de la escena política más allá de que ha estado por todo esto que vos nombrabas antes, no haciendo campaña, no fomentando su nombre, sino más defendiéndose, ¿no? Y por ejemplo con esto traigo unos números que hicimos hace muy poco, en Florencio Varela 56.1% de imagen positiva, en La Matanza 55.7%, en Moreno 52.6%, son distritos del Gran Buenos Aires en donde mejor le va y presenta números muchos mejores, incluso a los de H12, ¿no? Que son los núcleos duros y que ha sido donde siempre le ha ido bien y que creo que la disputa o el partido que va a jugar Cristina va a ser dentro de la provincia de Buenos Aires porque es el distrito en donde siguen manteniendo una imagen todavía esperanzadora, me parece que a nivel país se le hace muy difícil, ¿no? Martín, a ver, el primer balance que podemos hacer a fin de año del gobierno, tu consultora viene trabajando, lo viene midiendo, se sabía, no iba a ser fácil, ¿no? Teniendo en cuenta el país que había recibido mi ley, evidentemente, la situación que tenía por delante era compleja. Pero estamos llegando a fin de año, está llegando diciembre con sus complejidades y en la evaluación general, ¿no? Que viene siendo tu consultora del presidente, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son los números? Bien, la evaluación estrictamente matemática es que el oficialismo perdió desde diciembre del año pasado hasta, bueno, hasta hoy, hasta noviembre, en este año, 10 puntos de imagen positiva. Empezó con 59, hoy está en 49, 50, ha perdido 9, 10 puntos de imagen positiva, ¿no? Lo cual tiene una doble lectura, teniendo en cuenta de que, bueno, perder 10 puntos en el primer año de gestión es más que importante, es algo que no se ha dado en otros mandatos, desde la democracia hasta acá, una pérdida de puntos, de 10 puntos de imagen positiva en el primer año de mandato, generalmente los dos primeros años son de crecimiento y de estabilidad. Pero también tiene otra lectura, que se han perdido solo 10 puntos de imagen positiva, teniendo en cuenta las medidas socioeconómicas y políticas que se tomaron, sobre todo en los dos primeros meses de gestión, ¿no? Lo cual termina siendo un saldo político, me parece, positivo para el oficialismo, teniendo en cuenta que todavía sigue manteniendo un 50% de imagen positiva, habiendo tomado quizá las medidas más duras en ese tiempo, y termina siendo un costo no tan caro para el oficialismo, que muchos, incluso, sobre todo de la oposición, creían que podía ser mucho mayor el costo que corría. Hoy la gente sigue apoyando, y me parece que la preocupación de la opinión pública cambió, dejó de ser la inflación, y hoy es el empleo. Hay que ver cómo en ese segundo año de gestión empieza a atacar esa problemática, porque empieza a crecer, por lo menos en los números que nosotros tenemos, la preocupación por conservar el empleo o por poder conseguirlo, ¿no? Para aquellos que no lo tienen. Vos sabés que te escuchaba y tenías ganas de consultarte respecto de cómo ves a Miley en el interior del país, porque claramente en Provincia de Buenos Aires seguramente, me imagino, me imagino, que en los partidos de la zona norte, hablo de San Isidro, Vicente López, San Fernando y demás, ahí seguramente o gana o está primero de alguna forma, y seguramente en, qué sé yo, Florencio Varela seguramente está detrás. Pero, ¿qué números tiene tu consultora en el Miley en el resto del país? Porque, de hecho, ya la Libertad Avanza empieza a consolidarse como un partido nacional, tengo entendido que tienen seis meses para llamar a elecciones y ver de qué manera resuelven algunas cuestiones, pero digo, la figura de Miley es preponderante en la Libertad Avanza. Ahora, ¿cómo está en el interior del país? Sobre todo con algunas peleas que se vienen y que algunas hayan nacido con los gobernadores a partir de lo que representa el presupuesto y demás, ¿no? Bien, sí. Como bien decías, en la Provincia de Buenos Aires es el panorama, como lo describía y como podemos considerar que históricamente fue. En el interior del país, en Córdoba, sigue teniendo una imagen positiva superior a 60 puntos, 60.3 de imagen positiva, Mendoza, por ejemplo, 57.5, Neuquén 53, Santa Fe 52.7, San Luis 52, todos distritos de la región centro y de la región Cuyo, en donde les vamos bien, sigue manteniéndose por encima de la media nacional, ¿no? Quizá donde más ha caído en relación a lo que se podía esperar es la Provincia de Buenos Aires, redondeando un 44.5 de imagen positiva y 53.8 de negativo. Después, en provincias como Formosa, Santiago del Estero, bueno, es lógico, no supera el 40% de imagen positiva, pero sí se sigue siendo fuerte en la región centro. Yo creo que es una de las claves, como bien decías, para la elección del año que viene, para ver si puede trasladar esa imagen positiva que él tiene a dirigentes locales, de la libertad de avanza, que es algo que en las últimas elecciones a gobernadores, si bien era otro panorama, ¿no? No estábamos hablando de una libertad de avanza oficialista, pero que fue muy difícil en algunas provincias, no llegaba a 3 o 4% en uno de los candidatos, por ejemplo en Córdoba, que repasábamos que puede llegar a tener hoy más de 60% de imagen positiva, pero bueno, el candidato gobernador no había llegado a los 4 puntos, ¿no? Creo que el desafío para la libertad de avanza va a ser este, va a ser tratar de trasladar un poco la imagen de Javier Milay a algunos de los dirigentes locales que permita ampliar o lograr una mayoría en las cámaras. Habrá que ver cómo se encarga esa ingeniería, ¿no?, tan importante a nivel electoral. Vos escuchás a los hombres y a las mujeres del oficialismo y hablan, que repiten permanentemente, el año que viene arrasamos en todo el país, la volvemos a pintar de violeta. Es difícil, ¿no?, la situación. No es tan fácil. Sí, no es tan fácil y sobre todo también hay que ver qué estrategia se utiliza y qué papel empiezan a jugar el resto de los partidos políticos, ¿no? Pienso también en el PRO, pienso en si haría el radicalismo y sobre todo también teniendo en cuenta que la realidad de cada una de las provincias para una estrategia nacional es bastante distinta y bastante compleja, ¿no? Quizá dentro de la provincia de Buenos Aires sí le haría falta del PRO, pero, por ejemplo, en algunas otras provincias no. Entonces hay que ver cómo se van tomando esas decisiones. Me parece a mí también que no va a ser una elección tan simple. Faltan muchas piezas por definirse, ¿no?, y piezas que terminan siendo importantes siempre a nivel nacional y terminan teniendo implicancia en todas las provincias. Te vuelvo a meter un poquito en la provincia de Buenos Aires que, como hemos dicho más de una vez, no voy a decir nada nuevo, es la madre de todas las batallas cuando se habla de elecciones, ¿no? Por lo menos siempre ha parecido eso. ¿Le conviene a mi ley el hecho de poner, o subir, como se dice últimamente, subir al ring a Cristina para dejar de lado, si se quiere, a un gobernador reelecto? ¿Le conviene eso? Y por otro lado, la estrategia es, por un lado eso y por el otro, generar una suerte de todavía una falte y de identidad en sus aliados como es el PRO, que, digamos, para que el PRO no pueda tener una figura que resurja y que le complique un poco más la situación y que sea parte de la alianza del oficialismo. En relación a esa relación, Cristina-Miley, me parece que es una relación ganar-ganar, sobre todo personalmente para ellos, ¿no? A Cristina le sirve que a Miley la suba al ring y a Miley le suma a tener a Cristina como antagonista, ¿no? Sobre todo para poder sumar a la Libertad Vanzo o a lo que sea su partido, a aquellos anticristinistas, digamos, anticisneristas, que es un antidevotante, que es quizá un grupo que lo llevó a la presidencia Javier Miley y no quiere perder ese núcleo de votantes, sobre todo con alguna figura del PRO o con alguna figura de la oposición que empiece a posicionarse también en ese antagonismo que hoy es el más simple y el más fácil, ¿no? Para cualquier tercera vía o para cualquier otra posición que no sea peronista. Martín, sí, sí. No, que incluso también algunos dentro del peronismo intentan pararse en la vereda opuesta a Cristina porque ven que este techo electoral que ella tiene se lo traslada también, ¿no? Claro, claro. Martín Bazán, como siempre, qué placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito este momento. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Martín Bazán, subdirector de CB Consultora en Opinión Publical.